El carro se me dañó Esta navidad de viajaré como un rico Porque tengo un chofer que me lleva a todos sitios No me preocupa el parking, ni me importa el tapón En Uber voy con aire, con FKL y Pio El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta Con Uber en Black Friday conseguí buenos precios Compré hasta el arbolito, se lo monté en el techo Cuando voy de parranda y me doy tres palitos Me acuesto en el asiento y llego dormito El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta A los que nos transportan, mil gracias les decimos Las veinticuatro horas, las veinticuatro horas Las veinticuatro horas, ya haremos contigo En estas navidades, me olvido de mi carro Mejor me voy en Uber y sigo parrandeando El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta El carro se me dañó, pero a mí no me molesta Porque yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta Con él yo llamo a Uber pa' llegar a la fiesta Ya se acabó la gasta, era pa' llegar a la fiesta Sobra pa' la gozadera Va' llegar a la fiesta Y me lleva donde quiera Va' llegar a la fiesta Oye Alba El acto me está funcionando Pero no importa, ya estoy en el party Olvídate de eso Zumba para enamoré y papá Oye Alba Voy a llegar a la fiesta Voy a llegar a la fiesta Voy a llegar a la fiesta Va' llegar a la fiesta Va' llegar a la fiesta Si se me rompió la máquina Va' llegar a la fiesta Ay eso a mí no me molesta Va' llegar a la fiesta 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 Va' llegar a la fiesta